Y seguro que ganan ellos la Liga por mucho que digan los demás otras cosas. Junto con el bestiario de Tolkien, que es un buen acompañamiento para los tres libros. En el pueblo hemos ido a visitar a mis padres. Porque por mucho Popeye que digan, está muy mala. Pero también podría ganar algún equipo así como el Betis o... Quizás antes de hacer una campaña para prevenir la drogadicción, tendríamos que hacer una para prevenir la sordera. Habla con tu hijo, escucha a tu hijo. Es la única manera de ayudarle a decir no. Gracias.